El canon solicitado por Kandiaman puso al productor en una situación difícil. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. El canon solicitado por Kandiaman puso al productor en una situación difícil. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Kandiaman y Demet Ostemir. Aquí está la impactante petición que Kandiaman le hizo a su productor. El productor se sorprendió cuando escuchó lo que quería Kandiaman. Hay una gran crisis económica que afecta a todo el mundo. Esta crisis se siente muy fuertemente en muchos países. Uno de los mayores efectos de esta crisis es la disminución del poder adquisitivo. Muchos países europeos también se vieron afectados por esta crisis, que se consideró que tuvo un gran impacto en Turquía. Kandiaman, que quería que le aumentaran el sueldo a raíz de esta crisis, puso en una situación tan difícil al productor. Esto es lo que quiere Kandiaman. ¿Cuál es la petición de Kandiaman sobre Demet Ostemir? Todos los detalles están en nuestras noticias. Ahora siéntate y míranos con atención. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Entremos en los detalles de la noticia. Kandiaman pidió una tarifa récord por su última serie de televisión Sandokan. Es curioso cómo reaccionará ante esta situación el productor, que se encuentra en una situación difícil. La crisis económica, que está afectando a todo el mundo, también se siente efectivamente en la industria cinematográfica. Las pandemias consecutivas se muestran como la principal causa de la crisis económica. Por esta razón, las tasas de aumento son muy altas en muchos sectores. Los sindicatos de jugadores de Turquilla también exigieron un aumento de los salarios. Sin embargo, el sindicato quería que la tasa de aumento fuera del 100%. Estas exigencias pueden crear serios problemas en el cine turco. Después de todos estos acontecimientos, la petición de Kandiaman de un aumento de sueldo puso al productor en una situación difícil. No queriendo reducir el margen de beneficio, el productor decidió eliminar a algunos actores de la serie. Para satisfacer las demandas de Kandiaman, se reduce el reparto o se reduce el número de actores famosos. Entonces, ¿cómo evalúa esta crisis? ¿Cuánto te ha afectado esta crisis económica? En este periodo en el que la crisis económica dejó profundas cicatrices, la industria cinematográfica en Turquía también está atravesando un importante proceso de transformación. Los elevados honorarios solicitados por Kandiaman por la serie Sandokan, uno de sus últimos proyectos, abrió un nuevo debate en la industria televisiva turca. Si bien los productores de la serie tienden a reducir los salarios de los actores, considerando las dificultades económicas, esto plantea dudas sobre el impacto que tendrán las demandas de Kandiaman en la industria. La crisis económica en todo el mundo afectó negativamente a la industria del cine y la televisión, como a muchos otros sectores. Los inversores y productores impusieron restricciones presupuestarias, lo que provocó una disminución de los salarios de los actores. En este proceso también aumentaron las demandas de los sindicatos de jugadores en Turquía. Mientras los sindicatos querían que se aumentaran los salarios de los actores, los productores se opusieron a estas demandas, y trataron de mantener los costos bajo control. La tarifa récord solicitada por Kandiaman dificultó el proceso de toma de decisiones para muchos productores del sector. Los productores comenzaron a hacer recortes en los proyectos para responder a las altas demandas salariales. Algunos productores han intentado limitar el número de actores famosos en sus series para mantener el equilibrio presupuestario. Se cree que esta situación también puede tener un impacto en la audiencia de la serie. Además de estas dificultades económicas, no se puede ignorar el impacto de la pandemia en la industria cinematográfica. Los productores tuvieron que soportar costes adicionales debido a medidas de seguridad adicionales y restricciones en los decorados. Esta situación requería planificar más minuciosamente los presupuestos de los proyectos. El impacto de la demanda salarial de Kandiaman en la industria puede determinar el equilibrio entre productores y actores y el futuro de la industria. Es posible que el cine turco tenga que desarrollar nuevas estrategias, tanto económicas como artísticas, para superar este difícil periodo. La tarifa récord exigida por Kandiaman planteó una serie de cuestiones en la industria televisiva turca. Este aumento de los salarios de los jugadores aumentó la presión sobre un sector que ya estaba en dificultades, especialmente debido a la pandemia y las dificultades económicas. Las exigencias salariales elevadas, que son una larga tradición en el mundo de la televisión turca, llevan a los productores e inversores a desarrollar nuevas estrategias. Kandiaman es conocido como un actor con una amplia base de seguidores en Turquía y en todo el mundo. Por lo tanto, sus demandas pueden provocar una serie de cambios en la industria. A medida que las series de televisión turca se vuelven más conocidas y se difunden internacionalmente, también aumentan las demandas de los actores famosos. El impacto de la demanda salarial de Kandiaman en la industria puede determinar el equilibrio entre productores y actores y el futuro de la industria. Es posible que el cine turco tenga que desarrollar nuevas estrategias, tanto económicas como artísticas, para superar este difícil periodo. La tarifa récord exigida por Kandiaman planteó una serie de cuestiones en la industria televisiva turca. Este aumento de los salarios de los jugadores aumentó la presión sobre un sector que ya estaba en dificultades, especialmente debido a la pandemia y las dificultades económicas. Las exigencias salariales elevadas, que son una larga tradición en el mundo de la televisión turca, llevan a los productores e inversores a desarrollar nuevas estrategias. Kandiaman es conocido como un actor con una amplia base de seguidores en Turquía y en todo el mundo. Por lo tanto, sus demandas pueden provocar una serie de cambios en la industria. A medida que las series de televisión turca se vuelven más conocidas y se difunden internacionalmente, también aumentan las demandas de los actores famosos. Sin embargo, encontrar un equilibrio entre estas demandas, y mantener los costos bajos y retener a la audiencia se ha convertido en todo un desafío. Además, los desafíos y los aumentos de costos que la pandemia ha traído a los decorados obligan a los productores a planificar sus proyectos con más cuidado y trabajar con un presupuesto limitado. Las demandas de Kandiaman pueden llevar a los productores a desarrollar nuevos modelos y proyectos financieros. Nos vemos de nuevo con la de los grandes. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones en nuestro futuro. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!